a veces yo sé ahí está el reto el reto de la silla a ver si verdad pero yo no llego ahí o pero pégala a la cabeza y tiene que pegar ahora levanta la baña ahora papá papá calo uno y lo pongo un lado del otro pongo el banco ahí me pego así mira así así y me paro como que no lo hiciste bien verme con tu tigera no lo bien no está bien no no está bien mami regoza papá calo se cae bien y ahora con la busca busca vaina como se llama curita de la cabeza pega la cabeza el reto jaja ustedes le van a ir todos los días espérate espérate eso pégalo de aquí pégatela de aquí del pecho a él ahora para te va a ver como quiera jajaja te quedo esquivado jajaja ya va a una bruja está patinando jajaja jajaja déjelo esquivado jajaja mami dime tú no eres contra tú no eres verdugo jajaja jajaja pero parece jajaja mire papi le va a partir el cuello jajaja papi que es tú no lo hagas un poco jajaja claro que no yo lo hago yo no soy una verduga jajaja 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 diablo por esa vaina y cómo es eso párate que tú eres la más que sabe ven, dale, fuego a la lata ahí va la puchi ¿qué es lo que tú dices Luma? Luma iPhone dale no, y Adán ¿cómo a cuándo? vamos a ver si la puchi se para a la cuenta de 3, 1, 2, 3 ya te estoy diciendo que dice dice el internet que las mujeres lo hacen dale ya, dale ahí va otra ¿cuánto yo te dije? ¡tarán! no, hay que sacarse tanto Lía, eso no es así ¡ah! ¿otra vez? ¡tú tienes que pégate el banco de pecho! pégate el banco de la barriga ahora párate párate esto lo hace más fácil qué maldita va a venir pégatelo, pégatelo mami, venga, hazle usted mami pégatelo en la barriga ahí, ahora párate mami, hágalo usted, venga ahora mami, no es difícil es difícil no, no, no... x